¿Qué es la comunidad de Amilcingo? La brigada de salud es una brigada de salud comunitaria y creció precisamente para eso, para brindarle apoyo a los compañeros que están en lucha y a toda la comunidad en general. Nos sentimos aquí muy a gusto todos los que participamos en este taller porque estamos dando apoyo a los compañeros que se encuentran en resistencia porque el gobierno siempre reprime y a consecuencia de eso hay muchos compañeros en la actualidad que se encuentran con diabetes, con cánceres, con varias enfermedades. Porque no hubo quien nos apoyara para sacar esas emociones que ellos sintieron. Por eso nosotros estamos aquí para darles ese apoyo a los compañeros porque realmente lo necesitan. ¿Qué es la bioenergética? La bioenergética es una maravilla porque nos va a ayudar a sacar todas las emociones que traemos todos los seres humanos desde que nacemos hasta nuestra actualidad. Y eso nos va a ayudar a que descansemos más y que todo lo que nos está haciendo daño en nuestro cuerpo salga. Y uno de ellos es la respiración que tengo que estar así como estoy acostada y levanto mis pies y estoy respirando, esta parte de mi estómago va a inflar mucho porque es la respiración y tengo que tensar mucho la mano. Y cuando yo sienta que ya está oxigenando hasta mi cerebro, me llega el oxígeno, si ya no aguanto, tengo que gritar ¡ay! O si tengo ganas de llorar, pues lloro porque para eso nos va a funcionar, pues para sacar lo que son nuestras emociones. Son varios movimientos que se hacen, o sea, este no es el único, sino que son varios. Y para terapia, pues aquí se dan 15 minutos de bioenergética. Ahora es otra técnica, esto se llama MOXA, es moxibustión, es meter calor a través de, con el fuego, esto lo vamos a aprender. Esta es una, está hecha de una planta que se llama estafiate, es una planta medicinal. Entonces la vamos a aprender y con el calor, con el puro calor, vamos a calentar la parte que esté tensa o que en las partes que tenga mucho frío. Entonces esto sirve para destensar músculos o para sacar el frío que está en el cuerpo. Y ahorita ya ha prendido parejo. Con esto vamos a hacer unos movimientos aquí. Vamos a ver qué parte de la espalda está tensa y es donde vamos a pasar la MOXA. Y nada más con el puro calor es lo que va a entrar al cuerpo. Esto nada más se pone unos 5, 3 centímetros de la piel. No tiene que tocar la piel, nada más es que penetre el puro calor. Con esto la persona nos tiene que decir en qué momento siente el calor, que siente que le quema, que siente que ya le penetró el calor. Entonces en ese momento la retiramos y nos vamos a otra zona. En la misma zona se puede pasar 3, 4 veces en el mismo lugar y después cambiarlo. Y así nos vamos parte por parte en donde esté rígido el músculo, donde esté tenso o donde la persona tenga mucho frío. Entonces así es como funciona la MOXA. Nosotros estamos los días lunes y próximamente los sábados. Aquí acude la gente que se siente mal, tiene problemas, pero está para la gente que es de bajos recursos. Solamente cobramos para recuperar, para volver a equipar el consultorio. Cobramos 30 pesos por cada consulta, por cada terapia. Hay unas que sí, 60, 50 pesos. El único que sí está un poco más elevado el precio es el de masaje de cuerpo completo, que sí viene costando 120. Pues aquí también trabajamos lo que es la reflexología en manos. También en nuestras manos se encuentran nuestros órganos y damos masajes a la planta de la mano en esta parte. Y esto también es para detectar qué órganos nos duelen. Y damos el masajito a toda la mano completa. Aquí en nuestra planta del pie se encuentran todos los órganos vitales. Y por medio de ellos pues vamos a empezar dando masajes. Y donde a la persona le duele, ahí ya detectamos qué órgano es, si es el vaso, si es el intestino. Y estas partes son lo que es genitales, tanto en hombres como en mujeres. Entonces para eso nos sirve, para que detectemos qué órganos nos duelen. Y además es un masajito en el pie y por medio de eso también se relaja la persona. O sea, no hay necesidad de que se le dé necesariamente la espalda para relajación. Bueno, esta otra técnica es la auriculoterapia. La auriculoterapia se pone en lo que es parte de la oreja. Se puede poner, por ejemplo, con semillas de mostaza, semillas de chía. O cualquier otro tipo de semilla que sea pequeña. Y aquí en la oreja vamos a encontrar igual que en los pies y en las manos vamos a encontrar todo lo que son órganos, visceras y todo lo que tenga que ver con el cuerpo. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a irnos con la persona. Entonces, ya que hicimos la reflexología en los pies, nos vamos a dar cuenta qué es lo que está mal de la persona y nos vamos a ir a la oreja. Aquí vamos a buscar en dónde se ubica cada órgano que haya salido mal y lo vamos a buscar en la oreja. Entonces, con esto, este se llama punzón y aquí es donde se encuentran el semillero, es donde se encuentran las semillas, que vamos a despegar para poderle poner en la zona o en el órgano que esté mal a la persona. En caso de que no se le diera la reflexología en los pies, simplemente vamos, miramos en la oreja qué es lo que está mal. Se puede ver, por ejemplo, cuando la persona tiene, no sé, una abultación, cuando tiene, este, está inflamado. Entonces, ahí es donde vamos a irnos, vamos a poner el punto. Vamos a primero a picar con esta, a estimular un poco. Si vieron aquí, ella sí tiene un poco inflamado, que es esta parte. Y si buscamos acá, nos vamos a la oreja, que es la oreja derecha, esta, está en la zona de la amítala, puede ser la amítala, espinador fado, que es toda esta parte, toda esta área, la que ella tiene inflamada. Entonces, buscamos qué punto, más o menos puede ser el que esté inflamado, y ahí es donde le vamos a poner. Y sí, a ella le dolió esa parte, entonces puede que sea amígdala. Entonces, agarramos. Sí, le duele la garganta. Le duele la garganta. Le ponemos. Le ponemos, y es como va a empezar a trabajar, trabajan los dos juntos, la reflexología y la auriculoterapia. Aquí lo que les vamos a mostrar, que está a mi lado, es la herbolaria. La herbolaria son plantas medicinales que son conocidas de esta región, de esta comunidad. Nosotros las fuimos a buscar a la barranca. Fue un sábado que nos dedicamos a ir a la barranca, todo el grupo, y ahí fuimos reconectando lo que es Zacatechiche, Capitaneja. Y por medio de plantas medicinales que aquí se conocen en la comunidad de Amilcingo, fue como empezamos a hacer nuestras tinturas. Aquí yo tengo un pericón. Este es para el sistema nervioso, pero es una microdosis, porque la tenemos que tomar cinco gotitas bajo la lengua. Eso nos va a ayudar a nuestro sistema nervioso. Y si es tintura, como esta tintura que tenemos aquí, este de hierba del sapo, esta es para triglicéridos, colesterol, y esta es tintura. No es lo mismo que microdosis. Estas se toman 20 gotitas en un poquito de agua en la mañana y 20 en la noche. Esto nos va a ayudar a eliminar lo que son triglicéridos y colesterol. Sería muy bueno que muchos pueblos, muchas comunidades, muchos países, tuvieran una formación así, ¿no? Que formaran un grupo de salud, un equipo de salud, que atendiera precisamente a su pueblo, a su gente. Gracias. 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 Gracias.